Y es algo que hace Estados Unidos continuamente, siempre poner un hombre de ellos allí para de alguna manera recuperar el descontento popular, no se vaya a canalizar hacia grupos radicales o grupos antiimperialistas. Ahí lo vemos en Chile con este señor Boric, que es un hombre de derecha, es un hombre que ya venía desde hace rato haciendo pactos con la derecha a espaldas del Frente Popular, de su mismo movimiento. Y este señor Boric, cuando llega al poder, lo primero que hace es nombrar un ministro de Economía neoliberal, lo que continúa la militarización de los territorios mapuches, reprime al propio movimiento que lo puso en la silla. En su política exterior, cuando va a la política exterior, vemos cómo va organizando donde quiera que va en los foros internacionales, va llamando a apoyar a la OTAN contra Rusia vía Ucrania. Se ha hecho muy amiguito de Zelensky y siempre va a esos foros internacionales a atacar a Venezuela, Cuba, etc. Lo cual muestra que la política exterior y la política doméstica sigue políticas de derecha. Vamos, no son políticas de izquierda. Sigue la represión de la derecha contra los movimientos populares y el movimiento indígena mapuche, sigue el neoliberalismo y sigue con la política exterior alineada a los Estados Unidos. Aquí tenemos un cuadro que cuando vamos por la región empezamos a ver que hay una ofensiva del imperio para recuperar mercados perdidos y para canalizar el descontento popular en la dirección que a ellos les interesa. Luego escuchamos a la comandante del Comando Sur, Laura Richardson, que con un descaro impresionante ha dicho ya públicamente que los recursos naturales de América Latina es un asunto de seguridad nacional de los Estados Unidos, es decir, de su soberanía, o sea, un descaro increíble y nombra país por país. Va nombrando los países Bolivia el litio, Venezuela el petróleo y va diciendo los sitios que tienen que recuperar y que tienen que garantizar que esté en manos norteamericanas. Luego vemos la llegada de Milley, que es un hombre del imperio. Fíjense cuál es la política de Milley. La política de Milley es sacar a China de manera abierta y descarada, sacar a Argentina del bloque multipolar de los BRICS. Argentina había entrado allí, los sacó y los ha instrumentalizado como parte de la política imperial, ¿no? O sea, los ha metido, ha realineado a Argentina de manera ahora sólida con los Estados Unidos. Y no solo eso, está abriendo bases militares. Aquí se da una contrarrevolución muy parecida a la que hizo Lenín Moreno, Lazo y Novoa en Ecuador, la traición de Lenín Moreno. ¿Qué hizo Lenín Moreno? Volver a meter a Ecuador en el FMI, llenar de bases militares Ecuador. ¿Y qué hizo Lazo? Lazo dio el paso siguiente, que es meter los carteles mafiosos allí y la política de paramilitares de Uribe. Recordemos que Lazo llega al poder cuando un candidato con rostro indígena, un hombre de la CIA, Yaku, divide el voto de la izquierda y logra que Lazo gane las elecciones. El banquero blanco criollo, cuyo lema era y cuyo héroe es Álvaro Uribe Vélez. O sea, en su campaña no nos debe sorprender lo que pasó luego en Ecuador, que se convirtió en uno de los lugares más violentos, más brutales que hay en América Latina. O sea, han uribizado Ecuador. Han hecho el modelo de Álvaro Uribe Vélez de paramilitarismo y de narcotráfico que tenemos en Colombia desde hace años, lo han pasado a Ecuador. Hoy día, fíjense a lo que llegamos a donde Novoa, el heredero de todo ese proceso de derechización del Ecuador, invade la embajada mexicana. Y vimos allí la invasión a la embajada americana. Bueno, todo esto simplemente para decir, miren, viene una nueva escalada. ¡Viva el cuerpo, carajo! ¡Viva el cuerpo, carajo!